La justicia ha determinado el plazo de 180 días de detención preventiva para estas dos personas acusadas del secuestro de este ciudadano. En el municipio de Yapacaní, esta medida tendrá que ser llevada en la cárcel de Serprón Montero. El fiscal del caso, Daniel Bejarano, ha indicado que estas personas habrían recibido la suma de 10.000 dólares por el secuestro. Sin embargo, señaló que esta persona se encuentra en Perú y que, sin embargo, aún presumen que se encuentran con vida. Es lo que ha señalado el fiscal de este caso dentro de las investigaciones a este hombre. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Noticia de último momento